Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí. Y hoy vamos a meternos un poco en el mundillo de todos estos como conspiradores profesionales. Ellos no se llamarían a sí mismo conspiradores, sino organizadores. Community organizers. Saúl Alinsky, reglas para radicales, editorial. No lo sé. Pero es el mismo que editó La Lolita de Nabokov, que nadie quería editar. Pues el mismo es el que editó Alinsky de la Universidad de Chicago y mentor de muy altas personalidades políticas. Iba a reseñarlo todo y luego decirles sorpresa, sorpresa, de quién ha sido profesor este, pero somos adultos, estamos cansados, yo estoy cansada, aquí en el norte empieza a hacer mucho frío. Así que desde ya les enseño, porque pensaba que esto era como una especie de secreto a voces, que no se iba diciendo por ahí, pero sí, viene aquí. Lo he puesto a amarillo, aunque sea medio borrado. Les enseño de quién era mentor este caballero, Saúl Alinsky. Se ha visto de el señor Obama y la señora Hillary Clinton y bueno, en este texto todo son buenas palabras. Según él quiere instaurar un régimen democrático de tolerancia, de convivencia, de paz, bla, 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 bla. Pero es que todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo dice que quiere el bien del pueblo. ¿Han escuchado ustedes a alguien que diga que quiere el mal del pueblo? Entonces, empiezo dándoles las gracias a uno de ustedes que me recordó lo de la política molecular. Yo no lo recordaba, luego cuando lo leí en el comentario se me iluminó la mente. Digo, ah, política molecular. Y de algo de lo que yo nunca había oído hablar y que seguramente que si usted no lo hubiera puesto en el comentario yo nunca lo habría sabido porque como ya saben intento no enterarme de nada de lo que sucede hoy en día. El Tikún. Pues aquí tenemos a uno de los pioneros de toda esta historia. Bueno, el señor Alinsky tiene una fundación si lo miran por internet está muerto, murió en el año 71 o 72 y ya da como yo lo estuve mirando y me daba como mala espina pero bueno, no digo nada. A ver, en este texto el señor Alinsky cita a todo el mundo. Cita. A Hamilton, a Moisés, a Maritain, a Gandhi, a Sócrates, a Pablo de Tarso, a Lincoln, a Toreao. A todo el mundo es como una especie de diletante cultural que va picando un poco por todas partes y lo que estas reglas para radicales son reglas para hacerte con el poder ni más ni menos. Organizar comunidades que protesten y que se hagan con el poder. Lo que yo creo más bien es que está subvirtiendo las sociedades y habla de cómo utilizar a las minorías como una especie de fuerza de ataque contra el statu quo. Claro, luego después de ver quiénes han sido los aprendices de este individuo yo concluyo que luego una vez que alcancen el poder porque luego a lo último no queda muy claro y todo son palabras bonitas pero la consecuencia la conclusión lógica estaba ahí. El siguiente paso es hacerte con el poder político no simplemente subvertir el statu quo sino hacerte con él. Claro, y ahora yo diría que están utilizando ese tipo de tácticas contra nosotros. Bueno, aquí el señor Alinsky se autodeclara, se declara a sí mismo comunista y dice que sobrevivieron a la purga de McCarthy. A ver, lo que hizo McCarthy fue nada comparado con lo que pretenden hacer estos. Y ya dice él que este tipo de tácticas solamente funcionan. A ver, no hay nada, no hay nada, ese tipo de tácticas son tienes que trabajar con lo que tienes en la vida real y tienes que ser una persona espabilada que sepa reaccionar, que sepa cambiar, que sepa adaptarse a la situación. No es nada novedoso. Para que la gente realmente no sepa eso. Y dice claramente que este tipo de tácticas solamente funcionan en las sociedades o con superestructuras políticas democráticas y tolerantes y abiertas en las que se permita protestar. Dice claramente que esto no duraría ni un segundo en la Unión Soviética ni en China. Y de Gandhi lo dice. Gandhi, que demonizaba al Imperio Británico, de acuerdo, pero es que sus protestas no hubieran durado ni un segundo contra la Alemania hitleriana. A ver, ¿qué tipo de protestas hace este individuo? Bueno, pues, a ver, no me acuerdo cuáles llevó a cabo y cuáles no, pero eran en plan que un montón de gente se meta a un banco el mismo día y empiece, de manera legal, todo lo que dice aquí es legal, empiecen a meter y a sacar dinero y se colapsa el banco. Pues cologan por varios bancos tirarse pedos un día de concierto de la Sinfónica de Rochester, Nueva York. Ir a los vecindarios de los blancos, es que yo no entiendo mucho eso de los blancos y los negros, que al parecer que las personas negras coman melones, me siento estúpida diciendo esto, es como una especie de estereotipo racial dice este individuo, y que fueran muchos negros a los barrios de los blancos, comiendo melones. Abarrotar los baños del aeropuerto de Chicago, que para que lo sepan es el aeropuerto O'Hare y al parecer así se colapse el aeropuerto. Aprovechar un día 14 de julio en el que casualmente han organizado algún tipo de manifestación y un periodista les dice esto pasó de verdad. Hoy es 14 de julio, están ustedes reivindicando esta fecha y no lo estaban haciendo así, había sido casualidad, pero lo aprovechan. Dice sí, 14 de julio la Bastilla, no sé qué. Vale. Pues eso, este tipo de tácticas solo funcionan en sociedades que son muy poco rígidas, que se rigen no tanto por una ley positiva sino simplemente por las normas de la cordialidad. Este individuo es nacido en 1909, o sea, imagínense, lo que está subvirtiendo son los Estados Unidos de los años 50. O sea, sociedad más amable que esa. y al final terminan integrándose en lo que critican la famosa Corporate America, la América de las corporaciones. Pero no se preocupen porque no quiere enjaular a humanos. Antes de ponernos en una jaula nos va a convertir en ratas. Bueno, pues niega el concepto de causalidad, pero todo esto como muy de forma muy somera. el libro no es intelectualmente importante. Utiliza técnicas y tiene el tono de una especie de vendedora a domicilio. Cuando ves en las películas de los años 50 que va uno a venderte una aspiradora a casa, pues así. Y es un texto yo diría que entre cínico pero realista. Luego dice que respeta mucho a los trabajadores y a todo el mundo en general. A ver, vamos a mirarlo un poco y luego vamos a comprobar lo que dicen otros autores acerca de todo esto. A ver, pocos comprenden que hay que ir más allá de la dialéctica materialista de un marxismo ortodoxo porque ya dice que lo que quiere crear no va a ser algo parecido alismo soviético o lo que sea que haya en China. Es algo diferente. A ver, ¿qué más dice? Las revoluciones del pasado las que han instaurado las superestructuras en Rusia y en China se han convertido en la misma vieja cosa con un nombre diferente. Ya lo dice que eso ya está pasado que eso ya no sirve y que están creando algo nuevo. ¿De qué sirve citar citas de Mao, Castro y Che Guevara que son tan ajenos a nuestra sociedad tecnológica y cibernética de los medios de masa como un coche de caballos podría ser a un jet del aeropuerto Kennedy? Vale, pues eso. A ver. Dice, aquí, en los Estados Unidos, I can attack my government try to organize to change it that's more than I can do in Moscú, Pekín or Havana. Exactamente, solamente funciona en las sociedades en las sociedades pues es que no me voy a decir democráticas, en las sociedades sensatas, libres, agitar, crear desencanto y descontento con los valores establecidos, producir una pasión por el cambio o al menos non-challenging climatic que cuando actúen nadie vaya a impedir sus actuaciones. Y aquí es donde empieza con todas esas palabras bonitas. Una palabra final sobre nuestro sistema. El ideal democrático surge de las ideas de la libertad, igualdad, del majority rule, del gobierno de las mayorías a través de elecciones libres, proteger los derechos de las minorías, la libertad de tener múltiples lealtades en materia de religión económica y no sé qué, el espíritu de la democracia es la idea de la importancia de la vida individual, bla, 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 todas esas palabras bonitas a las que ya estamos acostumbrados. A ver, en este libro nos concierne cómo crear organizaciones de masa to save the power para hacerse con el poder and give it to the people y dárselo a la gente. Ya verán cuál va a ser la conclusión final de todo esto pero nada parecido para llevar a cabo el sueño democrático de igualdad, justicia, paz, educación para todos, no sé qué, no sé qué, las típicas patochadas que llevamos escuchando toda la vida. Dice, detesto los dogmas, el dogma es el enemigo de la libertad humana. Ya veréis que su creencia acaso no es también un dogma, pregunto, los que creen en los dogmas son peligrosos, bueno, bueno. Mi meta aquí es sugerir cómo organizarse para el poder, how to get it and how to use it, cómo conseguirlo y cómo usarlo. Y todo el rato está hablando los organizers, los organizers, los organizadores, los organizadores, y todo el rato free society, open society, open society, open, sociedad abierta, Karl Popper. A mí todo esto más que marxismo cultural siempre me ha olido a Karl Popper, pero ahora no me pregunten por qué. Aquí en la línea azul es cuando niega el principio de causalidad. No sé si lo estoy... Bueno, que tampoco es muy importante. Y sí, denuncia la guerra de Vietnam y tal y cual. Bueno, hay tres grupos en la sociedad, los hafs, los hafs not y los want more, los que tienen, los que no tienen y los que tienen un poco y quieren más. Los que tienen, los de arriba, han desarrollado su propia moralidad para justificar su situación de privilegio y para mantener el statu quo, no sé qué y no sé cuál. Paul Johnson, aquí en este texto que ya ha salido, vale, esa cita no la he buscado para hoy, la pondré cuando comentemos este libro, dice, la palabra izquierda se usa hoy para justificar una vida de privilegios. Lo que diga aquí Alinsky hoy en día, ¿quién se lo cree? Pues la misma gente que se cree lo que dice el telediario. El organizador, el revolucionario, el activista, o llamadlo como queráis, está is committed, vale, está unido o está comprometido, to a free an open society, tararí, tararos, y todo, todo lleno de palabras muy bonitas, de la libertad y no sé qué. Aquí, bueno, ¿hasta qué punto este individuo puede ser falso, cínico? Un ejemplo de cómo va a comer con unos mexicanos a los que no explica cómo les quiere enredar y de repente decía que los mexicanos en Estados Unidos están acostumbrados a que cuando un wasp, White Anglo-Saxon, no sé qué, va a comer con ellos, pues sea muy amable si les diga oh, qué comida más buena, aunque no estén acostumbrados al picante y en realidad no les guste la comida. Pues este dice mi madre, pero qué porquería de comida es esta, y entonces dice que los mexicanos al ver que era sincero pues empezaron a confiar en él, pero no porque quisiera realmente ser amigo de ellos, era porque los quería utilizar. Es un cínico y lo que le hace al camarero tanto de que ay, las clases obreras, no sé qué, liando a un pobre camarero simplemente para nada, o sea, para demostrar al que iba con él cómo se puede influir sobre otras personas. Me ha parecido un... bueno, conmigo conmigo este no iba a ningún lado. Un organizador no puede decirle a una comunidad qué hacer, sino cómo hacer lo que ellos ya pretenden. Mentira. Luego son todos unos manipuladores. Aquí lo dice, ¿is this manipulación certainly? Pues sí, sí, un grupo de manipuladores pero de la peor ralea. Aquí lo de Rochester, Nueva York, que todo el mundo le tenía miedo. Al parecer, Stalinski, pues fue famoso en sus épocas, aunque nosotros, nadie de nosotros haya oído hablar de él. Y aquí te dice, algunas personas decían que yo pretendía quebrar el fellowship que había, que empezaba ya a haber entre los, los negros y los blancos que ya empezaban de forma natural a entenderse y a arreglarse. Y este tío viene a revolver la mierda. A ver, the organizer's job is to inseminate an invitation for himself. O sea, se hace necesario él mismo. No lo es. Se hace como invitar. To agitate, a ver, para agitar, introducir ideas e inseminar a la gente con un deseo de cambio. Y que te identifiquen a ti, al organizador, como el más cualificado para este propósito. Y habla como cuando habla con algún señor negro que le dice a Yaman Gouelfare, vivo de la beneficencia pública. Y todo lo que nos va a decir después Paul Johnson sobre cómo esa beneficencia pública destruyó las comunidades negras. lo mismo que están haciendo que están haciendo ahora con nosotros. Aquí lo dice In the beginning the organizer's first job is to create the issues or problems. El propio organizador es el que tiene que revolver la mierda y crear problemas donde no los hay. Aquí lo dice lo de bueno, esto se lo quiero enseñar a ver si lo puede. Dice agitamos el racismo y lo explotamos para nuestros propios propósitos. Que, bueno, no sé si lo han visto pero un sinvergüenza y un cínico bueno, estuvo varias veces en la cárcel y dice que los líderes de los organizadores es bueno que vayan a la cárcel porque así se crean como una especie de aura de martirio. Aquí nos está hablando a ver que Estados Unidos estaba ya en llamas mucho antes del mayo del 68 francés. Te dice en el 63 en Birmingham en el 64 en Chicago las protestas y las manifestaciones aquí lo de la cárcel que es bueno que los líderes estos vayan a la cárcel para para hacerse los mártires. Ah, y aquí página 157 qué buena la vida del la vida del marino la vida del activista aquí en un hotel de lujo en Aspen a ver, no sé si el Aspen Institute está en Aspen pero aquí el tío está a cuerpo de rey dando conferencias y o sea yo de mayor quiero ser activista y luego te ponen un ayuntamiento o un ministerio dice el sistema educativo que funcionaba hasta ese momento a ver me pongo un poco de pie entrena a la gente entrena a la gente enfatizando el orden la lógica el pensamiento racional el propósito lo llamamos disciplina mental y termina en una estructura mental estructurada cerrada rígida y estática ya pero es eso termina en una estructura mental capaz de razonar con lógica y esto es con lo que quieren acabar estos individuos a ver dice muchas verdades dice sabemos que las clases medias están viviendo en una corporate economy una economía que tiende a los conglomerados que y ahí es donde yace el poder y hay que saber who owns whom quien es dueño de quien llega el momento de una lucha de una confrontation entre las clases medias y la corporate américa y claro al decir eso parece que que él se va a posicionar con las clases medias y bueno eso es lo que dice pero es que no sucedió eso en la vida real a ver aquí luego vamos a leer también ahora de Dalmacio Negro miren lo que dice dice ya sabemos que fundaciones tales como Ford Rockefeller Carnegie y otras de todos esos grandes empresarios where ostensibly committed to social progress están financiando todo este tipo de caras que dicen capitalismo capitalismo es mentira todas esas grandes fortunas se utilizan para bueno verdad se utilizan para financiar este tipo de mentalidad subversiva vale luego sigo con el texto este a ver ya que ha salido lo de vamos a leer a Dalmacio Negro que este texto lo comentaremos en algún momento del futuro New Left la nueva izquierda norteamericana que en los años 70 del siglo pasado su laboratorio principal con muchas sucursales en otros pagos son las universidades de Estados Unidos dominadas por el especialismo y el progresismo ideológico que amparadas por el socialims corporate porque esa de la corporate América ha resultado no bueno que llaman capitalismo pero ha resultado no tanto como lo que nos enseñan a nosotros que es el capitalismo como el enemigo del comunismo no no es que han resultado como una misma cosa se han fusionado en otra cosa amparadas por el socialims corporate de grandes capitalistas difunden ideas colectivistas ya lo hemos visto y eso está pasando desde hace muchos años a ver que dice aquí el señor Paul Johnson haría lo más corto posible el vídeo dice el peligro representado por el tipo de estado de bienestar que Johnson estaba creando era que apartaba permanentemente a la gente de la economía productiva y la convertía en dependiente del estado la pobreza aumentó cuando las familias se dividieron estaban de las comunidades negras de Estados Unidos se dividieron sea porque los ancianos vivían separados de los restantes miembros de la familia o como resultado del divorcio con las consiguientes divisiones de ingreso la legislación a menudo promovía estos procesos se comprobó que quizás la causa individual más importante de pobreza en Estados Unidos era la inestabilidad de los matrimonios negros Daniel Moynihan subsecretario de trabajo de Johnson sostuvo en el informe Moynihan que la mitad de la población negra padecía una patología social cuya fuente era la familia negra en la que los maridos abandonaban a las esposas y los hijos en número lamentablemente elevado bueno pues lo de siempre que se ha cortado a ver si terminamos ya los maridos abandonaban a las esposas y a sus hijos el propósito de los programas debía ser la creación de una estructura familiar estable no le permitieron en absoluto a Moynihan hacer nada de eso sin embargo la guerra a la pobreza no alcanzó este objetivo consiguió lo contrario pues a menudo la estructura de las cláusulas de los sistemas de bienestar la llevaba a pagar los gastos de la división de la familia pobre cuando Johnson se preparaba para dejar el gobierno Moynihan ya estaba argumentando que todo el programa contra la pobreza había sido mal concebido y mal orientado o bien dependiendo cual sea la finalidad real de todo esto recuerden las palabras de Johnson y si no me creen búsquenlo en internet cuando dijo haré que los negros voten demócrata para los próximos 100 años ¿cuál es el objetivo real de todo esto de la beneficencia? cuando en este texto el propio Paul Johnson nos dice que en las comunidades negras estaban empezando a salir adelante gracias a su talento gracias a su esfuerzo gracias a su trabajo exactamente igual que todos los demás tiraban para adelante y esa especie de bueno esas clases medias negras que ya se estaban articulando fueron destruidas por estas sinvergüenzas aquí lo de las universidades y tal no sé si o dejarlo para cuando comentemos el libro este habla de que cada vez invertía más y más en educación que llegó a ser todo el 29% del PIB es como un estado dentro del estado o sea una burbuja que se alimenta a sí misma que luego en realidad pone que toda esa gente todos esos estudiantes no servían para nada pero es simplemente pues una forma de crear empleo de forma artificial sucedió lo contrario en el nivel preuniversitario mientras la elevación se duplicaba y luego se triplicaba el rendimiento educativo descendía se demostró que durante los años del 63 al 77 se había manifestado una disminución de 49 puntos en las cualidades verbales y de 32 puntos en las matemáticas a mediados de los años 70 una serie de sombríos informes sugirió que el aporte de una educación mayor y más costosa no resolvía ningún problema social al principio se dio la bienvenida al activismo estudiantil por entender que eran signos de madurez y conciencia el primer signo de violencia en gran escala sobrevino durante el verano de la libertad en el 64 en Berkeley todo esto de las rebeliones de los estudiantes el gobernador de California había llamado a la policía antidisturbios y Berkeley se convirtió en un claustro en el primer claustro político del mundo el programa de la gran sociedad de Johnson simplemente derramó nafta sobre esta conflagración cada vez más grave se les fue de las manos como pasa siempre bueno pues todo el follón que tenían aquí organizado en las universidades dice un tal dice el profesor Archibald Cox la generación actual de jóvenes de las universidades está constituida por los individuos mejor informados más inteligentes y más idealistas que este país ha conocido nunca pero luego Lionel Trilling mucho más conocido dice sí sí celebran ustedes como saber inteligencia una serie de actitudes políticas avanzadas que no tienen nada que ver con el saber ni la experiencia y en fin eso aquí más manifestaciones en el 62 en Birmingham Alabama los primeros disturbios importantes y desagradables estallaron en Harlem y Brooklyn en el 64 aquí en Rochester Nueva York lo de la sinfónica etc mucho después de que ya se había ganado la batalla esencial por los derechos civiles erosionaron la esfera legítima no solo del congreso sino de la presidencia y no solo en la esfera de los derechos sino en la dirección de la economía por consiguiente durante los años 70 se presenció el nacimiento tanto de la prensa imperial como del poder judicial imperial la intención de los tribunales se orientó en especial contra los empresarios sobre todo cuando el poder judicial mediante una extensión del concepto de los derechos civiles adoptó el principio de acción afirmativa esto se empieza a escuchar ahora pero lleva más de 30 años gestándose es decir la discriminación a favor de los grupos menos privilegiados y comenzó el proceso de imposición de cuotas mujeres taray tararo todo de forma artificial bueno y una vez de que han desactivado a las minorías ¿quiénes somos los siguientes? pues las clases medias que es el último capítulo de este texto en el que se ve cómo van a subvertir a las clases medias dicen a ver los jóvenes radicales o sea sus sus tontos útiles son producto de las clases medias se rebelan contra su propio grupo social pero eso es bueno porque ellos tienen una experiencia de lo que es pertenecer a las clases medias que se puede utilizar en contra de ellos dice las clases medias hay que atraérselas es decir subvertirlas porque no van a desaparecer así como así pero parece que queda como la cosa de si pudiéramos hacer que desaparecieran pues mejor a ver se dice que la clase media está dividida en tres la clase media baja que es esa a la que hay que neutralizar porque esa es la que trabaja y es esa la que carga con la mayoría del peso de todo del orden social y también del orden económico la clase media media y la clase media alta estos dos últimos grupos parece que están como están en su burbuja de privilegios pues como que no se enteran y dice esa clase media baja que está harta y él lo predice se van a rebelar porque cae sobre ellos todas las responsabilidades económicas y a cambio no obtienen nada dice están viendo como los que viven de la beneficencia social tienen becas para ir a las universidades becas para los colegios becas para los comedores becas para todo y pagado con su dinero con el dinero de las clases medias bajas y ellos no tienen nada hay que tener cuidado con esta clase social porque es esta la que se puede rebelar y por lo tanto es esta clase social a la que hay que neutralizar dice las clases medias bajas miran a los desempleados que cuentan con ayuda pública como una clase parasitaria que recibe programas públicos masivos todos pagados por su propio por ellos por las clases medias bajas lo consideran insultante bueno y sigue pone un montón de ejemplos de cómo funcionan las cosas pues es más o menos igual que aquí dice hay que tratarlos con respeto y simpatía porque they will not rebel and disappear you can't sweep channels and get rid of them no puedes simplemente deshacerte de ellos entonces hay que atraerlos a su causa a ver y lo último ¿cuál es el objetivo final de todo esto? de que si la democracia y tal y cual a ver cuando terminen este vídeo pongan en Google Saúl Alinsky ocho pasos para controlar una nación y crear un estado socialista eight steps to tople a nation and create a socialist state y este es el verdadero objetivo de todo esto no todas estas payasadas y todas estas palabras bonitas de no sé qué no sé qué miren qué gente es esta a ver hoy es sábado creo que 12 de diciembre no sé lo que está pasando en Estados Unidos pero terror me causa pensar que pues ese anciano pobre me da pena senil pueda alcanzar la presidencia porque no por él pero ¿quiénes están detrás de toda esta gente? bueno pues lo que dice ocho pasos para controlar una nación y crear un estado socialista uno controlar el sistema de salud control de health care and you control the people no creo que haga falta traducirlo pobreza increase poverty aumenta la pobreza aumenta el nivel de pobreza tan alto como sea posible porque la gente pobre es más fácil de controlar y no luchará si les das todo lo que necesitan para sobrevivir tres este me llegó al alma deuda mantenedlos encadenados a la deuda incrementar la deuda hasta un nivel unsustainable insostenible para crear gente pobre cuatro un control control de armas quitadles la posibilidad de defenderse a ellos mismos remove the ability to defend themselves from the government del gobierno that way you are able to create a police state y así podrás crear un estado policial cinco welfare beneficencia social pública take control of every aspect of their lives toma el control de todos los aspectos de su vida seis educación take control of what people read and listen toma el control de lo que la gente lee y escucha and what children learn in school y de lo que los niños aprenden en los colegios siete religion remove the belief in God elimina la creencia en Dios ocho class warfare divide the people in poor and wealthy lucha de clases divide a la gente en pobres y ricos bueno pues esto es lo que los lo que el señor Alinsky y todo lo que ha venido después piensa de verdad búsquenlo Saúl Alinsky ocho pasos para crear un estado socialista crearlo donde no aquí en los estados unidos ahí en el corazón del mundo libre bueno no sé lo que les parecerá a ustedes a mí todo esto me quita el sueño pensar que estos psicópatas pueden hacerse con el control de la presidencia de ese gran país la gran democracia del oeste y tal y cual y ya lo han visto o sea enseño el libro que en realidad no es algo que esté oculto que lo dicen que esto se sabe desde hace muchos años pero la gente no reacciona porque ya estamos viviendo en sociedades subvertidas supongo yo que será por eso y me imagino que tenía que contarles muchas cosas más pero esto se alarga y se me ha olvidado y bueno simplemente eso la conclusión que capitalismo y comunismo se han fusionado para crear una cosa diferente que busca el control que busca tenernos neutralizados controlados y pobres y eso me imagino que ustedes mismos ya habrán llegado a conclusiones similares pues creo yo que aciertan y sin más pues hasta la semana que viene que viene que viene que viene que viene y y y y y y